A ti mujer Mujer, quisiera escribirte una carta de amor Porque eres el centro en el universo y creo en ti Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz Que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti A ti que tienes algo que decir y estás callada A ti que te negaron el amor y estás cansada A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller Mujer, quisiera escribirte una carta de amor Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad Mujer, quisiera escribirte una carta Que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti A ti que tienes algo que decir y estás callada A ti que te negaron el amor y estás cansada A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy mi carta Vuelvo a soledad Vuelvo a soledad Con aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina como esto Vuelo a soledad, sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza, ya no tiene salvación Y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy Vuelo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz Ay, que sola estoy, te miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza, ya no tiene salvación Mi pasión y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy, ay, muriendo Ay, que sola estoy, ay, muriendo No, 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 no No golpes tan fuerte, no ves que es muy tarde y duermen los niños Es que tú no sabes que ha cambiado el tiempo y yo siento frío Mira el reloj o es que no te das cuenta que son más de las cuatro Abre la puerta que quiero volver para siempre a tu lado ¿Qué te ha cambiado que ahora vuelve? ¿Es que te pasó? ¿O es que olvidaste hoy las llaves de su casa? A dormir afuera, hombre de la noche, a dormir afuera, hombre de aventura Si te fuiste hace un año con ella, ¿ahora qué buscas? A dormir afuera, hombre de la noche, a dormir afuera, hombre de aventura Si te duele el alma, que ella te cure O si crees en Dios, que Dios te ayude No golpes tan fuerte, estas no son horas, ni estés ya en tu casa Quiero hablar contigo, es solo un minuto, solo una palabra Cuando tuviste que hablar, preferiste marcharte en silencio Y en una carta dejaste el adiós de un cobarde perfecto Déjame entrar, quiero contarte lo que siento Amigo mío, ya no creo en tus cuentos A dormir afuera, hombre de la noche, a dormir afuera, hombre de aventura Si te fuiste hace un año con ella, ¿ahora qué buscas? A dormir afuera, hombre de la noche, a dormir afuera, hombre de aventura Busca otro lugar, una calle cualquiera A dormir afuera, a dormir afuera, porque aquí en mi cuarto Alguien me espera A dormir afuera, hombre de la noche, a dormir afuera, porque aquí en mi cuarto Todo lo tuyo o nada de ti Prefiero estar sola, que vivir así De alguna manera, siempre compartí Tu silencio, angustias y tu voluntad Todo lo tuyo o nada de ti Yo quiero tu vida, todo para mí No quiero migajas de tu libertad No quiero esperarte sin verte llegar Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo lo tuyo o nada de ti Todo lo tuyo, todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo lo tuyo o nada de ti Tu cuerpo, tu genio, tu encanto, tu voz No quiero vivir si no estás junto a mí Ter vueltas en la cama, sin poder dormir Todo lo tuyo, todo por mí, para mí Todo lo tuyo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí ¿Quién cuidará de mí? Ahora quiero solitar, pero ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Un duro golpe, el de tu desamor Una alianza que vino y que me atravesó Después de todo, soy quien dijo no Como ves, me has dejado dividida en dos Mientras pasas te sentí más duele cada instante Mientras pasa cada noche ya sufro bastante Si detrás de ti ya se me va la vida Te has llevado el aire Tu recuerdo me castiga Ahora quiero solitar, pero ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora quiero solitar, pero ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? A fuego lento se quema mi piel Porque ya lo que sentía que no has de volver Mi miedo juega a volverse locura Que mi alma ha seguido en busca de la tuya Aunque no por mis palabras quieras perdonarme A distancia no he evitado que deje de amarte Y si detrás de ti ya se me va la vida Te has llevado el aire Tu recuerdo me castiga Ahora quiero solitar, pero ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora quiero solitar, pero ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Que me duele tu silencio, que lo llevo adentro Tramado en mi memoria creces con el tiempo Tu recuerdo me castiga Tu recuerdo me castiga, me castiga, me castiga Ahora que la soledad golpea ahora ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea ahora ¿Quién cuidará de mí? Dime quién, ahora quién, dime quién ¿Quién cuidará de mí? Dime quién, ahora quién, dime quién ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea ahora ¿Quién cuidará de mí? Ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de mí? Hoy quiero borrar lo de mi ayer La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero borrarla de mi ayer Porque te fuiste Sin regresar Y me dejaste Aquella noche Era un cruel recuerdo De tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero borrarla de mi ayer Porque te fuiste Aquella noche Hoy quiero borrarla de mi ayer Porque te fuiste Sin regresar Y me dejaste Aquella noche En el cruel recuerdo De tu traición De tu traición Ay, la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero borrarla de mi ayer Borrarte para siempre De mi ayer De mi ayer Se me fue Con un sol Sin hablar Sin un adiós No recuerdo Ni su cara Ni su voz Se me fue Con timidez Con la luz De anochecer Ahora sé Que no me supe Comprender Se me fue Sin avisar No le pude Acompañar A su cita Con la oscuridad Yo no sé Si me extrañó Si al final Me perdonó Solo sé Que ya lo está Se me fue Tan normal Tan normal Una tarde Un día más Tan fugaz Que no le pude Perdonar Me miró Sonrió Como iba Yo a saber Que tal vez Que tal vez Si al final te perdonó ¿Qué pasa? Se me fue tan natural Como el río al mar se va Si fue aquí en la eternidad Yo lo sé, si me extraño Si al final te perdonó Solo sé que ya no estás Lo que es perdón Yo lo sé, si me extraño Muchísimas gracias Son maravillosas gracias Celos de tus ojos cuando mires a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Cuando te encuentres con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar Solo contigo Hoy quiero soñar Que tú eres mío Hoy te vale Todo mi amor En un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tu boca Cuando besas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar Solo contigo Hoy quiero soñar Que tú eres mío Hoy te vale Todo mi amor En un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tus ojos Cuando miras a otra chica Tengo celos Tengo celos Celos de tus manos Cuando abrazas a otra chica Tengo celos 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 Tengo celos